Y bueno pues hay chismesito, hay contexto en un episodio especial, en un video especial de Estando Peando Como ustedes saben vamos para dos años aquí en el canal y pues que mejor que celebrarlo Organizando los primeros premios de Estando Peando llamados Están Premiando Que vamos a nominar pues diferentes cosas que consideremos que sería bueno premiar diferentes nominados Que nos gustaría tener y cuáles son las nominaciones pues bien ya están perfectamente organizadas Ya iremos subiendo videos en individual de las nominaciones y por si te estás preguntando Cómo van a ser las votaciones, acaso yo decidiré arbitrariamente quién va a ganar Probablemente sí pero como quiera vamos a poner las votaciones en la página de Facebook Te voy a dejar el link en la descripción para que votes por tu favorito de todas las secciones A ver cuáles van a ser las nominaciones, ok déjame presentártelas Aquí está la primer nominación de este año Están Premiando 2022 Mejor Casa Productora Los nominados son Frank Hollywood, La Corpo Risa, Feliz Producciones, La H Plataforma y Hola Robot Cada una con sus programas, cada una con un montón de proyectos, un montón de trabajos Y te repito vas a poder votar por ellos en la página de Facebook ¿Cuál va a ser la siguiente nominación en estos premios? Mejor programa de chismes Aquí no había tanta variedad en chismes de estando He visto que este año se han agregado más personas a hablar de chismesitos Como lo es el tartaja, como lo es chismesito rico Pero pues aquí quise nominar a los que empezamos Que pues realmente como hay unos que ya no están vigentes Pero como quiera, pues como es la primera vez que organizamos estos premios Si me gustó mencionarlos Que pues obviamente no podíamos faltar nominarnos a nosotros mismos ¿Por qué no hacerlo? Si somos una comunidad tan bonita, ¿por qué no nominarnos? También están los colegas de Todo Mal el Podcast Que después de dos años siguen echándole, siguen dándole y siguen cosechando frutos Entonces pues por supuesto que iban a estar en estas premiaciones Y también tenemos al Metapodcast que en paz descanse A pesar de que ya no sé si ese proyecto del buen Carlos Mosco y Javi Villalbaso Como quieran les repito, los quise poner Porque pues ya no les hubiera tocado estar en ninguna de estas premiaciones Porque pues el otro año esperemos sigamos haciendo esto Pues obviamente ya no van a estar O esperamos que salga más competencia para que sigamos sacando lo mejor de nosotros Y pues nada, sin más, vamos a la siguiente nominación Mejor comunidad de Facebook Esta es premiación porque pues estoy en diferentes grupos de Facebook Y a veces salen dos, tres chismecitos Y esa es mi manera de agradecerles que pues estén tan al tanto de esa gente Y pues sobre todo pues premiar su fidelidad al creador de contenido respectivo El primero es Chisme Boyerista Este grupo, bueno, como tal no es de Facebook Me parece que fue un grupo de WhatsApp Pero pues sí fueron bastante mencionados por los universitarios del humor Por Franco Escamilla en las galas Entonces pues máximo respeto y ojalá ganen la comunidad del podcast Viejos amigos de las primeras personas en apoyar este proyecto de Standopeando Cuando éramos mil suscriptores Pues ahorita que ya somos 13 Pues igual han salido diferentes chismecitos Hay muy buena comunidad, hay un poquito agresiva Pero bastante, bastante agradable la comunidad El siguiente nominado es el club de fans de la Mesa Reñoña Oficial Según yo hay varios grupos de la Mesa Reñoña y de la Diablo Squad Pero es uno de los que tiene más actividad Uno de que comparte más cosas de Franco Escamilla y con más memes El siguiente es el grupo Podcast Chisme y Stand-Up El grupo fundado por entre varias personas El buen Mau Jumi que ha estado aquí conduciendo De hecho va a ser parte de la gala Entonces pues también obviamente los memes de Mau no tienen comparación Y pues ahí se suben Entonces pues ahí nominados por los buenos memes que se avientan También fans de Laura Feliz 5.0 Obviamente como buena hora feliciano estoy en ese grupo Y pues la verdad se la han rifado Estuvieron ahí muy al pendiente cuando la cancelación Ahí estuvieron apoyando También cuando fue el evento en la Plaza de las Tres Culturas Se estuvieron organizando, estuvieron compartiendo videos Y pues máximo respeto También el grupo de show de Don Peter Les Pities con olor a cabeza Los Pities pues son otro rollo la verdad Máximo respeto a todos ellos Y pues según yo este es el grupo como tal oficial Con más interacción Entonces pues máximo respeto a los Pities Les Pities Y pues vamos con la siguiente nominación de la noche Mejor programa emergente Esos programas que surgieron este año Obviamente tratamos de salirnos un poco del esquema de los podcasts Porque pues hay un montón de podcasts que salen Hay un montón de podcasts que se quedan Y pues en este caso quisimos votar por alguien Que haya intentado algo diferente en México Como lo fue el primer nominado La Universidad del Humor Que es un proyecto que tal vez ya se había visto En canto, en baile, en otras cosas Pero en stand-up, en comedia Creo que es la primera vez que un comediante en México Encierra otros días en una casa Para que puedan sacar lo mejor de ellos Durante tres meses casi No recuerdo cuánto duró el proyecto Pero duró varios meses Entonces pues máximo respeto a la producción Y todo esto de la Universidad del Humor El siguiente programa es Pur de Patos La continuación de Laura Feliz Este proyecto del Tío Robert y del Cojón Feliz Que según yo está bastante inspirado En hablando huevadas de allá de Perú Me parece que son Y pues podemos ver como cada ocho días Estaban presentándose en el bar Cada ocho días estaban teniendo bastante público Y sobre todo apoyando a gente con discapacidades Y demás dándoles el foco Y también haciendo esta logia Pururu Para, bueno, creo que ya no se llama así la logia Pero pues como quiera Ahí estaban presentes, ¿no? Con diferentes secciones Y hermanos de leche Que a pesar de ser un podcast Han hecho un montón de cosas Ahorita por ejemplo están en Catar Con Latinus me parece Haciendo diferentes entrevistas Y todo eso La andan rompiendo Llenando lugares Y pues la verdad Siento yo que es uno de los más fuertes Y pues nada Sin más que decir Vamos a la siguiente sección A los siguientes nominados Aquí ya viene el chismecito La mejor separación laboral del año Porque pues como ustedes saben No todo es mil sobrejuelas Obviamente hay chismecito Hay contexto Y pues podemos ver como este año Pues hubo separaciones laborales fuertes, ¿no? La primera es el Cojo Feliz Y Ana Julia Que a pesar de que se presentaron en el Vive Latino A pesar de que Ana Julia estuvo en varios proyectos De la hora feliz Pues pudimos ver como en esta ocasión Decidió ir por sus principios Y apoyar a la expareja Del tío Robert Que decidió cancelarlo Y pues aquí ponemos Esta separación laboral Que hubo entre ellos, ¿no? También ponemos la separación Entre Franco Escamilla Y Brian Andrade Que si ya se había cantado Que si ya se había Anunciado Que iba a ocurrir Pues aún así Llamó bastante la atención Que ya no sé mencionar El nombre de Brian Andrade En todo proyecto De Franco Escamilla Una de las separaciones laborales Más Más fuertes Porque pues Brian Andrade Se fue a la cotorriza Y la sigue rompiendo Y sigue sacando un montón De proyectos El señor Brian Andrade Entonces pues Nominado a la separación laboral Del año Y la siguiente Mike Salazar Y Tito El Ranchero Los cuales Este año A pesar de que ya Su separación laboral Fue del año pasado Pues este año Se lanzaron un montón De indirectas Incluso en el Tirando Bola Con Franco Escamilla Se llegó a mencionar eso Entonces pues Este año Podemos confirmar Que si salieron A malos términos Y pues Ahí está Nominado a mejor Separación laboral Del año Y la siguiente nominación Programas Que nos dejaron Una sección dedicada A todos esos programas Que por X o Y razón Ya no van a tener Más transmisiones Ya no van a tener Más emisiones Mínimo en lo que resta Del 2022 La primera La hora feliz Que fue una de las más sonadas Porque un montón De noticieros Un montón de periódicos Tomaron el caso Del tío Robert Y pues Nunca tomaron el curso Por ahí pusimos Y el siguiente Es que prefieres Que igual Fueron cancelados Fueron funados Por ahí unos chistecitos Que se aventaron Que también Pues ahí estuvo embarrado Lino Vargas Y un montón de personas Y pues Podemos ver Como este programa Simplemente dejó De subirse Dejó de publicarse Dejó de grabarse Entonces pues Es uno de los programas Que nos dejaron En este 2022 Ahí no pude poner A Iván Mendoza Y también a Solín Que eran parte de Pero pues Como quiera Pues se los reconoce Y aquí están nominados A mejor programa Que nos dejó Los siguientes El depósito El cual pues Afortunadamente No terminó En malos términos Simplemente Se habían programado Llegar a los 100 episodios Y llegaron Entonces pues Podemos ver Como esto terminó Bien para los dos Cada quien ocuparon Sus proyectos Y siguiendo adelante Los siguientes Nominados Son a Comediante Emergente Ya que a pesar De que los nominados Son gente Que ya tiene rato Dándole a la comedia Este 2022 Tuvieron un golpe Extraordinario Ascendieron bastante En los proyectos En los programas Que tuvieron El primer nominado Es Adrián Marcelo El cual La ha estado rompiendo Bastante Con Hermanos de Leche Con Radar Con un montón de proyectos Que tiene por ahí Entonces pues Ahí está nominado El siguiente Comediante Emergente Es Lalo Elisarraraz Que sacó su primer Especial de stand-up Y también El 2021 2022 Fueron sus mejores años Fue su pick Me atrevería a decir Y pues Lo ponemos aquí En esta nominación De los premios Están premiando 2022 Y el tercer comediante Haciéndole un homenaje A los premios Que chulo Que bonito Que ya no se pudieron hacer Este año Porque pues ya terminaron Los eventos de paga Y ya la hora feliz No existe El tercer Nominado A comediante emergente Es Andrés Manuel López Obrador Porque pues Como ustedes saben Pues ahí le gusta Dar su show De las mañaneras Todos los días Entonces pues ahí está El tercer comediante emergente Les repito En homenaje A los premios Que chulo Que bonito Que siempre lo nominaban Como comediante del año El siguiente nominado Me parece que ya estamos En las últimas La mejor cancelación Una Una sección Bastante polémica Obviamente Hubo bastantes Hubo bastantes cancelaciones Hubo bastantes Unas este año Y pues empezamos Con Les repito Siento yo La más polémica Que fue La hora feliz Ya que los querían sacar Del vive latino Y pues terminaron Con este proyecto Hicieron que culminar Este proyecto Con un evento final Y aparte Pues con ese evento Que nos tocó ir a la plaza De las tres culturas Para despedir A la hora feliz El siguiente fue Franco Escamilla Por defender a la comedia De hecho este año Tuvo más de una cancelación También con los de Dave Grohl Pero siento yo Que fue bastante sonado Últimamente Lo que pasó Alrededor del chiste De Platanito Y por esa cancelación Se le está nominando Al buen Franco Escamilla Saludos y máximo respeto Los siguientes son La Cotorrisa Por este Que prefieres Prohibido Que ya mencionamos Anteriormente En los programas Que nos dejaron De como Pues lamentablemente Ese programa Dejó de existir Y los funaron En Twitter Por estos chistes Que se aventaron En el que prefieres El siguiente nominado La mejor cancelación Es Carlos Vallarta Por las críticas Que le hizo A Chespirito Ya que mencionó Que era Pues una comedia Que apoyaba Las dictaduras Y que las dictaduras Apoyaban esa comedia Era Era retroalimentativo Ese caso Y pues fue Bastante criticado Fue bastante funado Inclusive hasta Gustavo Adolfo Infante Le cantó un tiro Y pues Demás situaciones Que hubo alrededor De Carlos Vallarta Y esta crítica A Chespirito Y la última es Mau Nieto Por esa situación Que ocurrió En el baño de un bar Que pues Hubo hasta demandas De por medio Y contrademanda Por dañar su imagen Y todo eso Bastante polémico también Y pues aquí lo tenemos En la mejor cancelación Del 2022 Y ya por último En esta terna Especial De stand-up Como ustedes saben Salieron muchos especiales De stand-up Pero para mí Los que destacaron Bastante Entre el año pasado Y este año Es el show De última vida Del cojo feliz Que la verdad Siento yo Que es uno de los Que tiene más barras Tiene Tienes que verlo Más de una vez Para agarrar Todos los chistes Entonces pues Por eso está En esta terna El siguiente Es el show Payaso De Franco De Franco Escamilla El cual hasta Se estrenó En Cinépolis Y toda la cosa Uno de los shows Más emotivos Que podemos ver Uno de los shows De esos que te sacan lágrimas Y pues ya irás votando Por él Si tú así gustas Y el último Stand-up Con certificado De humildad De Lalo Elizarrarás El primer especial De stand-up De el buen Lalo Recopilando Lo mejor de sus chistes Lo mejor de sus rutinas Disponible en YouTube Por si gustas También votar por él Y me parece Que son todas Las nominaciones Correctos Son nueve Y van a ser diez Pero pues ya Ya habrá una sorpresa Por ahí Entonces pues Si gustas votar Eres bienvenido De hacerlo Ay me equivoqué De apagar pantalla Si gustas votar Eres bienvenido De hacerlo En la página de Facebook De Chisme y Contexto Ahí van a estar Todas las nominaciones Ahí van a estar Las votaciones Las votaciones Se cierran El próximo lunes 28 de agosto De aquí a lunes Vamos a estar subiendo Bastantes videos Hablando del tema Para recordarles Que vayan a votar Para que no digan Es que no me enteré Es que no me avisaron Sé que son pocos días Para votar Pero quiero que se haga Antes de que acabe Noviembre Entonces nos estaremos Viendo por aquí El próximo martes 29 de noviembre Para anunciar A los ganadores Se va a dar Pues algún tipo De reconocimiento O sea esto Esto si es oficial Obviamente Es la primera edición Ya iremos mejorando Para la segunda La tercera La cuarta Y hasta la décima Si se nos permite Y pues nada Muchísimas gracias A toda la gente Que apoyó este año Este mini evento Que se está organizando Es parte del cierre Del año Como estandopeando Y pues nada Fuera de broma Quiero agradecer Si esto le llega A alguna de las personas Nominadas En verdad Les quiero agradecer Porque involuntariamente Pues estandopeando No sería posible Sin ustedes Y pues también Al público Esto si directamente No es posible Sin ustedes Ha sido uno de los mejores años Para estandopeando Y todo esto es posible Gracias a ustedes Si podemos subir Chismecito diario Si podemos estar Al pendiente De todo lo que surja De todos los contextos De los que podemos hablar La época de los icebergs Fue maravillosa Entonces pues En verdad Todo eso fue Gracias a ustedes Y tratamos de producir Esto lo más profesional Posible Como una muestra De afecto Como una muestra De agradecimiento A las comunidades A los creadores De contenido Que apoyaron Indirecta o indirectamente Bastante A estandopeando Entonces Muchísimas gracias Nos vemos El martes 29 Para poder anunciar A los nominados Y pues nada Sin más que decir Yo despido el video A los seguidores Agradecer su suscripción Que vayan a votar Y estamos a punto De llegar a los 15 mil Suscriptores Ojalá pronto lleguemos A los 20 mil Y nada más